Ahora me dicen, ¿trabajas menos? No, no, no es que trabajes menos, no, trabajo lo mismo. Lo que tengo no es menos, son más, más años, muchos años más. Siempre he dicho que el día que me pase, que me siente delante del papel en blanco, y no me encanea, no acude ninguna idea, y al día siguiente tampoco acuda, hago la pila. O sea, cojo mis cosas, hago una pilita y tal, pongo una cenilla debajo y se acabó y tal. No ha llegado todavía ese momento, mire usted. Últimamente, ya hace tiempo, va metiendo algunas cosillas de actualidad, se empezó con las olimpiadas, hacer un reflejo de olimpiadas y tal, luego los mundiales de fútbol, luego mil cosas que ocurrieron en el terreno político y tal. Sin meternos nunca de las seis críticas, ni social, ni política, ni de las dagas de esas, no. Simplemente sacar un político de los que más o menos están en boga y que reciba. Creemos que a la gente le gusta. Nos cubrimos de gloria cuando hablamos del nacimiento de un personaje que, ¡Uy, esto costó horrores! Fue un momento de sudar, de pensar, de cavilar, de hacer, de borrar, de repetir, hacer esto, hacer lo otro. Fue espantoso, espantoso. Esto es mentira, esto es mentira. De cara al público esto queda como bien, esto es mentira. En una tarde se pueden crear 20 personajes. Cuando viene el dire, me acuerdo de la antigua editorial Bruguera, que yo lo que quería era lanzar revistas, rellenar páginas y tal, venía el dire. ¡Ay, baño, hay que crear más páginas! Fue algún personaje, lo que sea, lo que fuere. Entonces te ponías una tarde y cogías un papel, un folio, dos o tres o cuatro o cinco, lo que fuere. Empezamos a meter allí personajes, metía allí, yo qué sé, 20. Entre esos 20, hacían uno, que yo un poco más terminadito y tal. Este me interesaría seguir haciéndolo porque es más fácil. Que lo vea el dire, que lo mire y tal. Le llevaba los 20 al dire y le digo, mira, este me gusta, este, ya, claro, claro, claro. Voy a empezar, ya está. O sea, al momento de la creación, la metías cuatro rayas, aquellas cuatro rayas. A veces coges lápiz simplemente, rrrrr, lo haces así en el papel. Y las líneas y tal, te dan una idea para la nueva cara y tal, y sale perfectamente, ¿no? Ya estaba hecho el personaje. O sea, crea el personaje, es la más de sencillo. Y a partir de ahí empieza lo difícil. A partir de ahí empieza lo que ese personaje tiene que hacer, lo que tiene que hacer. Los gags que tienen que venir. Eso es lo más tremendo. La gente en el lector cuando ve una esterileta, ¡ah, qué gracia tiene esta figurita! Ve, sobre todo y ante todo, ve el dibujo. Que sea agradable, que sea amable, que se atice en torpe, que tenga mucho movimiento y tal. No pienses que hay algo por encima de todo eso que era el guión. El guión, el guión. Una cosa maravillosa, una cosa trabajadita y tal. Si el guión no lo acompaña, está condenado al fracaso por inmediato, inmediato completamente. En cambio, una cosa regular fila, yo soy un dibujante regular fila, yo no soy precisamente Picasso, ni mucho menos. Pero cuido mucho yo, lo cuido mucho, muchísimo. Y eso es lo que le gusta a la gente. Yo les envidio a mis personajes. Tengo que tener en cuenta que yo desde hace muchos, muchos años, mi vida ha sido lo que te decía antes. Levantarme al tablero, ¡ah, con la mesa a comer! Y seguí en el tablero y tal. Yo envidio a mis propios personajes, cuando los veo corriendo por esos mundos, de un lugar a otro, de un país a otro, pasándolo en grande o pasándolo malamente, pero corriendo por ahí y tal. ¡Qué envidia me da! O me gustaría a mí hacer lo que hacen mis personajes y tal. Pues en eso, desgraciadamente, me gustaría parecerlo, pero no nos lo parece de buen absoluto. Mira, a mí sí hay algo de lo que estoy satisfecho, que a mí me gusta, cuando me dicen, ¡oh, usted tendrá muchos premios, muchas cosas y tal! Yo, ¡ah, premios! No tengo demasiados años, mira. Hago así alguna figurita que me han regalado en alguna parte, algún certificado que me han dado en algún sitio. Tengo uno colgado en casa que dice, ¡Ibaño, certificamos que está vacunado contra la viruela y tal! Cosas de esas y tal. Pero lo bonito es cuando llegas a firmar ejemplares. A cualquier punto de España. Yo he corrido todo el país, el norte, el sur, el este, el oeste, todas las provincias, todos los salarios del COMI, todos los... Cuando ves, cuando llegas al lugar y ves que hay una cola, que hay cientos, cientos personas que están esperando, que te dan ganas de dar media vuelta y apretar a correr, y digo, ¡Madre Dios, la que me espera! Y digo, es un bonito, es un bonito de verdad. Gracias. 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 Gracias.